La llamada diva del cine nacional fue llevada a un hospital de la Ciudad de México la noche de ayer, 27 de junio, luego que presentara molestias de salud y fue retenida por un problema de presión arterial, informó esta mañana el programa de entretenimiento Venga la Alegría. Los conductores informaron a través de la sección La Zona de Espectáculos que ningún miembro de la dinastía Pinal ha hablado al respecto de la condición de salud de la primera actriz de 89 años. De acuerdo con la información preliminar, sus hijos la acompañan en el Centro de Atención Hospitalaria desde anoche. La semana pasada, la también productora lució contenta al lado de su bisnieta Michelle Salas, quien celebró su cumpleaños número 32 en México. A su vez, Alejandra Guzmán compartió una fotografía con su madre durante este fin de semana, en donde desayunaron sin aparentes molestias.